Juntos a ustedes Elegimos hacer juntos el camino Juntos creamos la misma ilusión Y juntos vivimos esta gran pasión Por ser parte de la vida que nos cumplamos feliz Por regar nuestra semilla que nos cumplamos feliz En el cielo más profundo juntos vamos a pedir Que nos cumplamos feliz Con alegría, con ganas, con trabajo y con fe Y el corazón con usted Con alegría, con ganas, con trabajo y con fe Y el corazón con usted Que nos cumplamos feliz Y el corazón con usted Que nos cumplamos feliz Y el corazón con usted Que nos cumplamos feliz